El Instituto Nacional Electoral recibió la solicitud de registro de Armando Ríos Piter como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente. En la oficialía de partes de la sede del organismo electoral, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, atestigó la entrega de documentos que acreditan la solicitud de registro del aspirante independiente. Ahora el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, verifica la autenticidad de los apoyos ciudadanos recabados, de manera que el cumplimiento del umbral mínimo de firma requerido por la ley, así como de la dispersión geográfica, sólo quedará acreditado al momento de que el Consejo General apruebe el dictamen correspondiente. Además, el aspirante deberá haber cumplido con sus obligaciones en materia de fiscalización. Será el próximo 29 de marzo cuando el Consejo General del INE se pronuncie en torno a las distintas candidaturas en el ámbito federal, incluidas las independientes presidenciales. Notimex.